... Vamos a ir concluyendo nuestro encuentro con algunas referencias mínimas a la pintura romántica, ¿no? Algunas características básicas que vamos a desarrollar. Primer punto, primer punto que ven en este cuadro, vamos a mostrarlo con una imagen. La rama del arte más original en el Romanticismo va a ser la pintura, porque ustedes vieron que tanto escultura como arquitectura por lo general están evocando el pasado, ya sea el barroco, la Edad Media, hay algún intento de originalidad en el eclecticismo, pero por lo general se quedó anclada en el pasado, nostálgico del pasado. En el caso de la pintura, vamos a ver, fíjense esta pintura, ¿a qué época corresponde? A la anterior. A la anterior, se me traspapeló. Pero la puse un poco para contrastar con la estética que se viene ahora, que es la del Romanticismo. Fíjense, esta obra de Delacroa, tal vez la obra más representativa de la pintura romántica. ¿Cómo? Muy bien. Exacto. Tienen muchos elementos del barroco, formas abiertas, pero la temática es propia del Romanticismo, porque acá los héroes, estos luchadores revolucionarios, qué distinto con la revolución desde el punto de vista neoclásico, acá está la fuerza de lo emocional, no son personajes perfectamente medidos como la pintura de propaganda neoclásica de la revolución, acá es un revolucionario, que es un levantamiento popular, que es la fuerza del instinto casi ciego. No hay militares uniformados como en la época de Napoleón. Acá es una cosa dionisíaca que tiene esta visión de la revolución. Entonces, protagonismo de la pintura. La segunda cuestión que refiere al comentario que vos hiciste, es que desde el punto de vista formal, hay una tendencia fuerte al barroco. Diagonales, qué más encontramos del barroco. Luz teatral, color reflejo, pero los temas van a ser propios del siglo XIX. Fíjense este caso, la balsa de la medusa de Shericó. Resulta que, con la restauración monárquica, se le dio el cargo de capitán de un barco, mercante, a un noble que muchos no sabían de navegación. El barco naufraga, ¿y quién es el primero que se escapa? El capitán. Y queda la tripulación a la deriva. Fue una tragedia real. Y que en épocas que no teníamos Crónica TV, ¿qué teníamos? A Shericó que va a hacer un gran comentario crítico sobre su época a través de esta pintura. Entonces estamos haciendo política a través de la pintura. Por supuesto que compositivamente está muy bien lo que han comentado, les recuerda al barroco, ¿no? Diagonales, la fuerza de la expresión, de la emoción, pero no es un hecho religioso ya. Otra característica de la pintura romántica, los temas, perdón, me salté una, los temas dramáticos que tiene el romanticismo. Surge un personaje en esta época. No sé si sigue existiendo en la juventud, en mi juventud existía, que es el bohemio, ¿no? El bohemio es aquel que quiere vivir de su arte, que no transige con la sociedad. Me acuerdo cuando me había ganado una beca hace como 40 años y me fui a España, quería hacer vivir de lo mío, no aceptaba transar con el sistema. Una bohemia del siglo XX, ¿no? Pero en el siglo XIX, ¿cuál era la bohemia? Vivir del arte. ¿Recuerdan la ópera de Puccini, la bohem? Son tres amigos que viven en una buhardilla en París, se mueren de frío y lo que uno quema los escritos, la novela que está haciendo, otro hace de los marcos de sus cuadros, hace leña para darse calor. ¿No? Acá tenemos a Jericó, que muere joven. ¿Cuál es la muerte romántica? Morir joven, morir de amor, morir de tuberculosis, que era la muerte romántica. En el siglo XX hubo un revival con la industria del rock, que era morir de sobredosis, era una especie de muerte romántica, pero de un romanticismo del siglo XX, ¿no? Estamos acá en el siglo XIX. Temas dramáticos, estamos hablando. Otro tema dramático, el paisaje. Fíjense acá, qué distinto es el paisaje romántico del paisaje rococó, que es mucho más frívolo y superficial. Acá vemos escenas de profundo misticismo religioso, ¿no? En el paisaje, en tratamiento del paisaje, digo. Un misticismo, no necesariamente de una religión institucionalizada, como el catolicismo o el protestantismo, pero sí hay un misticismo religioso que está evocando lo inexplicable, lo infinito. Tiene mucho que ver, si la quisiéramos hacer larga, después que los países que habían sido invadidos por Francia en la época de Napoleón, van a querer recuperar su propia identidad. Entonces, en Alemania surge un nacionalismo que se va a dar en la música romántica, en la pintura, en el rescate del paisaje, pero no quería abundar en ese detalle. Lo que les quiero decir es que el paisaje romántico es profundamente místico, frente a la superficialidad del paisaje rococó, por ejemplo. Y otra cuestión, tema romántico por excelencia, es el clima tormentoso. La atmósfera romántica es siempre conflictiva, tormentosa. El naufragio, es otro tema bien romántico. En este caso, Turner, que se adelanta a un proceso que vamos a estudiar en la próxima clase, que es el impresionismo, nos narra el incendio del Parlamento Británico, el que llevó a después a ser el nuevo Parlamento Neogótico, ¿no es cierto? Bueno, temas dramáticos propios. Fíjense, mientras nosotros pensábamos a qué rey respondíamos, España estaba ocupada por los franceses y ahí había otro tipo de patriota, que era el español, que quería liberarse de la invasión francesa. Acá Goya pinta los fusilamientos de los personajes del pueblo español. Entonces, el dramatismo de morir fusilado por defender su propia patria por parte de tropa extranjera, ¿no? Tema dramático por excelencia. Otro tema dramático va a ser, Goya se adelanta más de 100 años al surrealismo, ¿no? Goya es un personaje muy particular que abarca distintos períodos, pero acá tenemos un tema romántico por excelencia, que son los monstruos que llevamos adentro, no que están afuera. ¿Cuáles son nuestros principales fantasmas? Los miedos, los monstruos que llevamos dentro nuestro, que lo va a retratar perfectamente Goya en estos grabados. Acá hubo una exposición muy importante en la Universidad de 3 de Febrero, en la Ciudad de 3 de Febrero grabados de Goya el año pasado, por eso no hay que perderse las muestras cuando están. Esta es otra pintura negra que está en el Museo del Prado, muy impresionante, ¿no? Que narra un episodio mitológico, pero por extensión también es el drama de Cronos, del tiempo, ¿no? El tiempo también, tal vez que lo devora todo. Bueno, temas dramáticos por excelencia. Otros temas son los personajes populares también, que nunca habían sido retratados por la pintura. Pintura neoclásica retrata héroes mitológicos, pintura rococó retrata aristócrata, por primera vez aparecen personajes populares. Y por último, ¿no? Quería mencionar que los románticos también se van a fijar en las cuestiones exóticas. Hay pintores románticos que se van a ir a Turquía, hay pintores románticos que van a pintar a Egipcios, y hay pintores románticos que vienen acá a pintar al gaucho. Personaje exótico por excelencia para la visión europea. Ese personaje que vivía en completa libertad y prosperidad. Entonces, también tenemos una pintura romántica nuestra, que la vas a ver en el Museo Nacional de Bellas Artes, que es la pintura de costumbres pampeanas o gauchescas. Fíjense, como dicen que pasa siempre, el hombre está preocupado en la seducción, pero la mujer está ahí con el mortero laburando, ¿no? Y no está el auto, pero está el caballo por ahí atrás. Como ahora, más o menos. El auto ahora pasó de moda, ahora no sé cuál es la bicicleta de la seducción. O sea, el auto quedó out, ¿no? Fíjense, la mujer dubitativa siempre, ¿qué hago? No me engancharé un vago, ¿no? Lo que no se ve acá que están los suegros adentro del rancho, lo van a ver en el Bellas Artes están tomando mate adentro. Bueno, terminamos con pintura romántica y simplemente me voy a dedicar unos minutos a hablar de las artes aplicadas en el romanticismo y cerramos. Gracias. 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 Gracias.